Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy mi nombre es Ana Paula y como todos los miércoles les traigo un video nuevo. El día de hoy les quise traer este tutorial de cómo hacerse esas cejas estilo Instagram, por eso es que ustedes me verán con no mucho maquillaje y solamente el centro de atención mis cejas, ya que me pareció interesante traerles este pequeño tutorial porque siempre me preguntan de cómo hago mis cejas y aquí les muestro cómo lo hago al estilo Instagram, o sea a la hora de salir de noche, alguna fiesta, alguna promoción, alguna graduación, alguna boda. Estas serían las cejas que yo me haría para este tipo de eventos. Y ya que este video va a ser súper cortito pero bien explicado, ojo, pónganse cómodas y hay que empezar con este tutorial. Antes de empezar vamos a marcar los tres puntos claves, que es dónde empieza, dónde se forma la curva y dónde termina. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con un pincel cualquiera, cualquiera que sea larguito, que tenga varita, y un lápiz beige para que a la hora de marcar sea más fácil de difuminar. El primer punto que vamos a marcar, no sé si ven esta parte de aquí, este quiebre, ustedes con el pincel de varita, por eso puede ser cualquiera, y con el lápiz vamos a marcar. Eso quiere decir que si está recto, aquí es donde debe empezar nuestra ceja. ¿Ven? Ahí tenemos el primer punto. Ahora, para ver el segundo punto, desde la misma comisura de la nariz y juntando con el iris, tiene que estar en ese ángulo, la comisura y el iris, como podrán ver, lo junta, y aquí es donde se forma la curva. Lo vamos a formar así. Y como último punto, vemos esta comisura de aquí, ahí vamos a colocar el pincel con el final de nuestro ojo. Como podrán ver, aquí está, este rabito de aquí del ojo, y con esta comisura es el ángulo que necesitamos para saber que aquí es donde termina nuestra ceja. Y así tenemos los tres puntos importantes que tenemos que marcar. Si es que sufrimos así como yo, por ejemplo, que acá me falta un poquito más rellenar, acá tengo una marca de varicela, e hizo que ya no me volviera a nacer más bellitos ahí. Y por eso, como podrán ver, aquí tengo más pelitos y acá es como que más vacío. Y eso nos va a ayudar a saber dónde exactamente tenemos que rellenar. Ahora sí, el producto clave para estas cejas estilo Instagram es la pomada. Y ustedes saben que a mí me encanta utilizar para un maquillaje súper cargado la de Anastasia Beverly Hills, porque es una muy buena pomada y te dura toda la noche porque es a prueba de agua. Este es el tono Dark Brown y el pincel que voy a utilizar para las cejas es la brocha de Sparks, que no sé si tendrá un número y si lo tiene lo voy a dejar por aquí o en la cajita de información. Voy a coger un poquito de este producto y vamos a empezar por el final. Por este de aquí, vamos a marcarlo. Recuerden, chicas, que este maquillaje es súper, súper marcado. ¿Ven? Ya formamos la primera línea. Ahora voy a rellenar ese espacio de ahí. Después de que ya deposité la mayor cantidad de producto al final en esta curva de aquí, recién voy a poner un poco en el principio de la ceja. Porque recuerden que el principio tiene que ser un poco más claro, que al final, si ustedes tienen dos tipos de pomada, una más clara y otra más oscura, sería genial. La pomada más clara sería para el principio y la más oscura para el final. Pero en este caso, como yo solamente tengo una, y es el caso de la mayoría de nosotras, el truco que me funciona súper bien es colocar la mayor cantidad acá y ya con lo que me queda rellenar ese espacio. Yo tengo acá y lo voy subiendo. ¿Ven cómo tengo la brocha como acostada? Así acostada es como ustedes van a ir subiendo para rellenar. Si en todo caso ustedes quieren formar pelito por pelito, la cuestan, así como la están viendo, la puntita para abajo y van llenando. Suben un pelo, suben otro, van dibujando pelo por pelo. Y así como podrán ver, el principio de la ceja ya la tenemos casi listo. Ahora vamos a terminar de rellenar la parte que nos falta. He cogido un poquito más de producto y voy a formar. El arco, vamos a llenarlo. Ahora vamos a pasar con la línea de abajo. No importa si ustedes se pasan, por ejemplo aquí me manchó un poco, pero eso lo vamos a corregir. Y ahora sí, lo único que nos queda es rellenarlo. No se preocupen si ustedes la ven súper marcada, eso no va a quedar así. Ahora con este tipo de brocha vamos a quitar el exceso. Por ejemplo, vamos a difuminar esta área de acá para que no se vea tan marcada. Vamos a peinar un poquito las cejas. Aquí van a ver la diferencia, esta está súper marcada comparada con esta. Y ahora el siguiente producto que vamos a utilizar ya para formarla y darle ese aspecto Instagram súper perfecto. Vamos a utilizar el corrector para definirla más. Y yo estoy utilizando el mismo que me ilumino, que es el de Fit Me en el tono 20. En una brocha de precisión, por ejemplo, yo tengo esta. Voy a aplicar un poquito este corrector. Puede que ya lo tengo acá. Voy a pasarlo por la ceja. Acá yo me he pasado. Entonces lo que voy a hacer es disminuirlo. No sé si ven. Vamos a difuminar con los dedos para quitar el excedente. Y vamos a hacerlo recto aquí. Y vamos difuminando. Como podrán ver ahí, ya tenemos la ceja formada. Pero ya terminamos con la parte de arriba. Ahora falta limpiar la parte de abajo. Vamos a aplicar nuevamente un poquito de corrector. Damos el exceso. Y ahora lo vamos a pasar en la parte de abajo. Trata de que sea súper recto. Y lo arrastramos para abajo si tenemos algún tipo de exceso de producto. Y ahora como último paso vamos a utilizar el Make B Brown de Essence para sellarlo y que no se muevan por nada del mundo. Siempre al final la mayor cantidad de producto. Y con lo que queda, peinamos para arriba. Y al final la bajamos. Y ahora fuera de cámaras voy a terminar mi otra ceja. Y así es como quedarían mis cejas. Sinceramente yo no las usaría para el día a día. Si me dejan darles un consejo, les diría que lo utilicen solamente para eventos especiales. Cuando tengas que salir a un evento de noche. Alguna fiesta, algún matrimonio, alguna promoción, quinceañero. No sé, lo que ustedes quieran. Pero que sea de noche porque se ve falso de día. Si tú sales en la calle y ves a una chica con este tipo de cejas, vas a ver totalmente que está maquillada. Te aconsejaría que sea polvo en vez de pomada. Ya que en el día sueles tener un maquillaje como el que yo tengo ahorita, por ejemplo. No sé si ustedes se han dado cuenta. Me veo aquí en la pantallita de la cámara. Y me doy cuenta que mis labios están nude. Mis ojos no tienen ningún tipo de sombra. Y solamente las cejas son las que están marcadas. Y no hay proporción. No siento que haya un balance. Por eso, si tú te vas a una reunión de noche, tus ojos van a estar marcados. O tus labios van a estar marcados. Entonces ya hay un tipo de balance con las cejas marcadas, los labios marcados o las cejas marcadas y los ojos marcados. Entonces ahí formas un tipo de equilibrio y así el maquillaje se va a ver bien. Y en este caso, por el video lo quise hacer así para que el centro de atención sean las cejas. Pero definitivamente en el día a día yo no saldría con este tipo de cejas súper marcadas. Porque se va a ver muy falso. Y eso es lo que no estamos buscando. O al menos eso es lo que yo no estoy buscando en un maquillaje de diario. Pero aún así yo quise traerles este tutorial porque sé que hay bastantes chicas que les gusta tener este tipo de cejas. Y quise compartirles los pequeños pasos que yo utilizo para realizarlas. Espero que les haya ayudado muchísimo de darle like si te pareció informativo este video. De compartirlos si es que te ayudó. Para que otras personas, al igual que tú, puedan verlo y realizarlo y recrearlo. También no te olvides de suscribirte a este canal en el botoncito rojo de aquí abajo. Y de seguirme en todas mis redes sociales que se las voy a dejar aquí. Ahora sí, sin nada más que decir, les mando un beso enorme a donde quiera que estén. Un abrazo gigante. Y nos vemos en el próximo video. Chao.